En Merco, ¡ponte lista! ¡Y sorte a tu lista escolar! Tomates aladé a $15.99 el kilo, huevo blanco mi marca tapa con $30.46.99, melón a $12.99 el kilo y pierna con muslo de pollo a $16.20 el kilo. Víjense solo martes 4 de agosto. ¡No te preocupes! ¡Ven a Merco! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por WhatsApp al 866-111-5803 y en tu primera compra de $1.200 o más te regalamos $100 pesos. Activa la promoción por WhatsApp con la palabra MERCO100. ¡Gracias!